Ser ciudadano del mundo nos exige vivir en el cambio, llenar de amor nuestra tierra. Este es el don del hombre. Este es el don de Dios. La vida todo tiene un ritmo rataplán, un ritmo rataplán, un ritmo rataplán. Si te fijas muy bien, muy bien lo encontrarás, en todo hay un compás rataplán. Las estrellas luminosas que en el negro cielo van, todas llevan si lo miras su compás. Y la luna misteriosa que la noche alumbrará, también guarda el mismo ritmo rataplán. En la vida todo tiene un ritmo rataplán, un ritmo rataplán, un ritmo rataplán. Si te fijas muy bien, muy bien lo encontrarás, en todo hay un compás rataplán. Es el átomo pequeño, la armonía sin igual, lo chiquito y lo intenso marcha igual. El mosquito chiquitito, que es un bando siempre está, y lo mismo el elefante rataplán. En la vida todo tiene un ritmo rataplán, un ritmo rataplán, un ritmo rataplán. Si te fijas muy bien, muy bien lo encontrarás, en todo hay un compás rataplán. El poner las agujetas, o volverlas a quitar, o correr o caminar, lo mismo da. Los que fueron a la luna, o los que viven en el mar, también deben llevar siempre su compás. En la vida todo tiene un ritmo rataplán, un ritmo rataplán, un ritmo rataplán. Si te fijas muy bien, muy bien lo encontrarás, en todo hay un compás rataplán. Pero qué pasa cuando rompemos la armonía, se hace la bomba atómica, se acaba la vida, se rompen las cosas. Por eso pensemos que en la vida todo tiene un ritmo rataplán. Si lo guardas rataplán, muy contento vivirás. Si lo rompes entonces, también aprenderás que lo hermoso rataplán puede cambiar. En la vida todo tiene un ritmo rataplán, un ritmo rataplán, un ritmo rataplán. Si te fijas muy bien, muy bien lo encontrarás, en todo hay un compás rataplán. Pero también hay que buscar y descubrir, intentar y experimentar cambios, nuevos caminos. Y si sale, y si sale, viva. En la vida todo tiene un ritmo rataplán, un ritmo rataplán, un ritmo rataplán. Si te fijas muy bien, muy bien lo encontrarás, en todo hay un compás rataplán. Si no acepto que la vida en el cambio siempre está, cada día se me escapa sin mirar. Y si no abro bien los ojos, si me canso de mirar, voy de espaldas caminando para atrás. En la vida todo tiene un ritmo rataplán, un ritmo rataplán. Un ritmo rataplán, si te fijas muy bien, muy bien lo encontrarás, en todo hay un compás rataplán. En la vida todo tiene un ritmo rataplán, un ritmo rataplán, un ritmo rataplán. Si te fijas muy bien, muy bien lo encontrarás, en todo hay un compás rataplán. Dedico esta obra al único, al maravilloso niño que vive en todos. El mundo es una bola de agua y tierra, el mundo es una bola de agua y tierra. Y somos como polvitos y chiquitos como la arena, y somos como polvitos y chiquitos como la arena. Y en este mundo grandote, vivimos sobre la tierra, y en ella hay aves y flores, y frutas, y cosas bellas. El mundo es una bola de agua y tierra, el mundo es una bola de agua y tierra. Y somos como polvitos y chiquitos como la arena, y somos como polvitos y chiquitos como la arena. Pero ve cuánto hay de hermoso, y crece en nuestra tierra. Somos como polvitos y chiquitos como la arena, y somos como polvitos y chiquitos como la arena. Las aves van por el viento, las sierras van por la selva, y el hombre y su pensamiento gobierna toda la tierra. El mundo es una bola de agua y tierra, el mundo es una bola de agua y tierra. Y somos como polvitos y chiquitos como la arena, y somos como polvitos y chiquitos como la arena. Luchar diario por la vida, luchar diario por la vida, es muy sana competencia. Es mirar con buenos ojos, porque el hombre siempre crezca. El mundo es una bola de agua y tierra, el mundo es una bola de agua y tierra. Y somos como polvitos y chiquitos como la arena, y somos como polvitos y chiquitos como la arena. Y somos como polvitos y chiquitos como la arena, y somos como polvitos y chiquitos como la arena. Y somos como polvitos y chiquitos como la arena. La 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 la... Eres grande cuando sabes sentir, cuando sabes reír, cuando sabes llorar. Eres hombre si es que sientes temor, Si es que teme sufrir, si es que sientes rencor Pero dejas de ser hombre, cuando solo el sentimiento Sin razón guía tu vida, sin razón no hay hombre entero Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Cienta en el sol Cienta en el sol, siéntate en el sol, aunque te quemes El mundo está en tus manos, lo que quieras lograrás Por eso es que el universo dentro de tu pecho está Cienta en el sol, siéntate en el sol, siéntate en el sol, aunque te quemes Cienta en el sol, siéntate en el sol, siéntate en el sol, aunque te quemes Nada en la vida es fácil, pero te gusta trepar Trepa siempre que este mundo es el que aprende a luchar Cienta en el sol, siéntate en el sol, siéntate en el sol, aunque te quemes Cienta en el sol, siéntate en el sol, siéntate en el sol, aunque te quemes Si tienes algún tropiezo, pues vuélvete a levantar Y el que se queda tirado, es el que se queda atrás Siéntate en el sol, siéntate en el sol, siéntate en el sol, aunque te quemes Siéntate en el sol, siéntate en el sol, siéntate en el sol, aunque te quemes Siéntate en el sol, siéntate en el sol, siéntate en el sol, aunque te quemes Navegando en las olas del mar, el buen bueno va a todo dar Todos sus tripulantes son muy calientes, van a pelear Con los piratas que los atacan en altamar Por las nubes que irás a pasear Y el buen buen te llevará Por Venus y por Marte y por las galaxias navegarás Con el buen buen sueños hermosos siempre tendrás Navegando en las olas del mar El buen buen va a todo dar Todos sus tripulantes son muy valientes van a pelear Con los piratas que los atacan en alta mar Por las nubes que irás a pasear Y el buen buen te llevará Por Venus y por Marte y por las galaxias navegarás Con el buen buen sueños hermosos siempre tendrás La primavera del mundo es hoy Si tomamos conciencia Con la alegría de vivir en amor Vamos hoy por la vida El universo nos habla de paz Con sencilla armonía Y ya hoy el sol brillarán las estrellas Surgirá el nuevo día Y volverá como brota una flor La esperanza en la vida El mundo entero es inmenso capullo Transformando su esencia Y llenará nuestro esfuerzo de amor Esa enorme carencia Capullo en flor brotará de su seno Con enorme potencia Con enorme potencia La primavera del mundo es hoy La primavera del mundo es hoy Si tomamos conciencia La primavera del mundo es hoy Si tomamos conciencia Todo lo que tengo Lo tengo para ser mejor Si lo aprovecho Voy a ser muy feliz Si Todo lo que tengo Lo tengo para ser mejor Si lo aprovecho Voy a ser muy feliz Dos secas Dos ojos Dos otejas Y una nariz Pero hay que usar la cabeza Si quiero ser feliz Pero hay que usar la cabeza Si quiero ser feliz Todo lo que tengo Lo tengo para ser mejor Si lo aprovecho Voy a ser muy feliz Si Si Todo lo que tengo Lo tengo para ser mejor Si lo aprovecho Voy a ser muy feliz Dos brazos Dos piernas Y una boca Que es para comer Pero hay que usar la cabeza Si quiero ser feliz Pero hay que usar la cabeza Así quiero ser feliz Así quiero ser feliz Todo lo que veo Hay que aprender Para que es Y con el corazón A todos ser querer Y con el corazón A todos ser querer Sí Habrán puertas y ventanas Que vamos a repartir Toda la alegría del mundo La alegría de vivir Abran puertas y ventanas Que vamos a repartir Toda la alegría del mundo La alegría de vivir El cielo, el sol y la tierra Nos invitan a vivir Libres tanto como el viento Que no siento y está aquí Sí Abran puertas y ventanas Que vamos a repartir Toda la alegría del mundo La alegría de vivir Habrán puertas y ventanas Que vamos a repartir Toda la alegría del mundo La alegría de vivir Respira a todo pulmón Y piensa que el pájaro sabe su canción Que el pez en el agua se mueve veloz Y el toco bajo tierra Respira mejor Sí Abran puertas y ventanas Que vamos a repartir Toda la alegría del mundo La alegría de vivir La alegría de vivir Habrán puertas y ventanas Que vamos a repartir Toda la alegría del mundo La alegría de vivir La, 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 la ¡Suscríbete al canal! El trino del ave que al cielo se va, en el cielo que pinta la tarde en coral, en la voz de los pinos que aroma el rosal. La presencia de Dios siempre está. El trino del ave que al cielo se va, en el cielo que pinta la tarde en coral, en la voz de los pinos que aroma el rosal. La presencia de Dios siempre está. Todo se eleva en la creación, todo es un canto al amor. En el pecho del hombre un tesoro está. Solo él puede en las cosas a Dios encontrar. En la voz de los pinos, en los cielos y el mar, la presencia de Dios siempre está. En la voz de los pinos, en los cielos y el mar. La presencia de Dios siempre está. 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 cuando sale el sol que brinca en las ventanas y me brinca el corazón al sentir que la vida fluye en mí igual que ayer. Amor, la luz nos diste para ver más allá de las cosas, más allá del color, más allá de las nubes y de dónde sale el sol, allá donde estás, amor. Hoy canto a la luz que alegra en las mañanas cuando sale el sol, que brinca en las ventanas y me brinca el corazón al sentir que la vida fluye en mí igual que ayer, que la vida fluye en mí, igual que ayer. Amor, la luz nos diste para ver más allá de las ventanas y me brinca el sol. Amor, la luz nos diste para ver más allá de las ventanas y me brinca el corazón. Amor, la luz te roba de las ventanas y me brinca el corazón del corazón. Gracias por ver el video.